La tormenta tropical Franklin, que se convertirá en huracán categoría 1, ocasionará lluvias torrenciales en Puebla y en otros estados de la República Mexicana. Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda a la población en general extremar precauciones por efecto de lluvias y vientos, así como atender los servicios del Sistema Nacional de Protección Civil. Así es, hay una contingencia, sucedió también en el 2016 con ERP, con este gran problema. Tenemos una bolsa en la Secretaría de Hacienda, una bolsa que depende de la Secretaría de Desarrollo Rural, para que inmediatamente salgamos con recurso económico y salgamos sobre todo que ya están preparados con víveres, con medicamentos, con asistencia, con maquinaria pesada, que los módulos ya están desde ayer localizados en estas regiones para tener rápida respuesta. El apoyo de los delegados federales ha sido fundamental, también la SCT, compañía de luz, también está CFE preparada, igual el IMSS, igual el Issste. Es decir, todos estamos en la misma línea, son alrededor de 63, 70 comunidades, estamos hablando no de la totalidad de evacuación, pero son 80 mil personas, 75 mil que podrían estar en zona de riesgo y estas zonas, tanto de la Sierra Norte, Sierra Negra sobre todo, parte nororiental, están siendo ya evacuadas y platicadas desde el día de ayer. Destacó la importancia de prepararse para una contingencia eventual, así como realizar identificación de las zonas con mayor peligro. Asimismo, resaltó que los asentamientos humanos irregulares, así como las viviendas construidas en laderas de cerros en la Sierra Norte, son los que corren mayor riesgo por la acumulación de agua que se registrará en las próximas horas debido a esta tormenta. Informo para Reto Diario, Dulce Gómez. Gracias. 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 ¡Gracias!